hola youtube bienvenido de nuevo a mi canal y estamos de vuelta en un vídeo pero en esta ocasión no es un gameplay de call of duty no es un gameplay de ningún juego en esta ocasión como estoy viendo el título en un vídeo bastante especial ya que voy a sortear una beta del call of duty world war 2 vale que si no me equivoco sale el 25 de agosto de este mes así que bueno pues tuve un fallo bastante grande y es que reservé dos veces la beta vale porque la primera vez que la reservé vi que había que seguir los pasos que yo os voy a enseñar en este vídeo y bueno pues dije a veces y reservándolo en otra tienda no tengo que hacer eso y si hay que hacerlo en toda lo que pasa es que yo no me fijé bien y bueno pues he acabado con dos betas así que pues nada gracias a eso pues os voy a sortear una a vosotros al que tenga suerte de los participantes vale antes de explicar los requisitos voy a explicaros cómo canjear la beta en caso de que la gane y vale bueno pues simplemente nos vamos al navegador que queráis vale y buscamos call of duty barra beta una vez que busquemos esto pues pinchamos en el primero y nos metemos vale tenemos que iniciar sesión en call of duty puntocom y si no tenéis sesión puede iniciarla y vincularla con vuestra cuenta de play vale porque no lo he dicho pero la beta es para playstation 4 que sale del 25 al 28 de agosto y en equipo one y play 4 vale vamos a tener en play 4 el doble de días que en equipo one para tendremos del 1 al 4 de septiembre así que bueno una vez que iniciemos sesión tenéis que seleccionar la plataforma que sea playstation en mi caso y nos enviará a la página de playstation para iniciar sesión y todo eso pero yo como ya lo dado pues ya inició sesión sin problema y una vez que hayamos iniciado sesión le damos aquí a canjear código vale y el código que yo le dé al ganador tenéis que congelar lo aquí seleccionar y la plataforma y nada simplemente le vayas submit vale y la beta acabará el día 20 el sorteo de la beta acabará el día 20 porque porque al ganador le tienen que enviar un correo electrónico al correo que tiene vinculado en su cuenta de de call of duty vale al que haya usado para iniciar sesión en la cuenta que ya tenía o para crearse el perfil le enviará un correo a esa persona vale y ahí tendrá la beta que ya sé que tienes que canjear en el juego vale te vendrán instrucciones como canjear leyes o lo típico así que bueno pues acabó el día 20 para que entre que contacto con el ganador que canje la beta y le llegue el código y esas cosas pues para que tenga tiempo vale así que bueno pues nada no me enrollo más ahora sí que sí vamos a pasar con los requisitos que son muy simples simplemente tenéis que suscribiros al canal activar las suscripciones ponerlas en público básicamente para que yo vea si estáis suscritos o no al canal y darle like al vídeo y comentar cualquier cosa en el vídeo vale podéis poner participó hoy no sé cualquier cosa comentar en el vídeo algo para que yo pueda conseguir los ganadores mediante eso vale yo me meteré una página y ahí seleccionar un comentario al azar y pues el comentario será el ganador sigue nada pues espero que haya gustado mucho el vídeo si podéis poner los comentarios y vuestro correo electrónico para que yo contacte más fácilmente con vosotros pues sería de gran ayuda pero bueno no me enrollo más pero que haya gustado el vídeo mucha suerte a todos los que participéis y pues nada nos vemos en próximos vídeos al canal ellos y y y y y y y y